La provincia dio marcha atrás con proyecto que flexibiliza la repitencia escolar. Tras la polémica, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio marcha atrás con la resolución que buscaba que los estudiantes pudieran avanzar a pesar de tener materias adeudadas incluso de los primeros tres años del nivel medio. Una medida que flexibiliza la posibilidad de repetir un año escolar. Tenemos que lograr una escuela a la que vayan todos, que sea más exigente, pero que todos aprendan y encuentren allí su proyecto de vida. Sostuvo en sintonía con las modificaciones que impulsa el gobernador Axel Kisyshov. El principal problema de la escuela, para el funcionario, es la deserción escolar. Y reconoció en ese sentido la falencia del Estado al referirse a que los chicos no aprenden todo lo que tienen que aprender y que no logramos vincular la escuela al mundo del trabajo. Nosotros tenemos que lograr que sean más y que aprendan más, que encuentren un sentido en la escuela, puntualizó Perksic. Alberto Sileoni, ministro de Educación Bona en Rece, en tono, explicó, no va a comenzar mañana ni mucho menos. Nos vamos a dedicar este año a trabajar en las escuelas y señaló que de ningún modo es un camino facilista. Nadie que no apruebe todas y cada una de las materias va a tener el título secundario, aseguró.